China comunicó este domingo que los restos de su cohete descontrolado Larga Marcha 5B2 entraron en la atmósfera terrestre y detalló que la mayoría de los escombros se quemaron, informa el canal CGTN. Según la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada del país, partes del cohete reingresaron en la atmósfera a las 10.24 horas de Pekín sobre el Océano Índico, al suroeste de la India y Sri Lanka, en las redes sociales se difundieron varios videos que presuntamente muestran los restos del cohete. Según reportes, fueron avistados sobre Oman, Israel y Arabia Saudita. El Larga Marcha 5B2, que llevó a bordo el módulo central para la construcción de una futura estación espacial china, fue lanzado con éxito al espacio el pasado jueves. Sin embargo, al poco de su lanzamiento la etapa central del cohete experimentó dificultades y entró inadvertidamente en la órbita terrestre baja. Lo que se acercó a nuestro planeta era la parte central del cohete, de más de 50 metros de altura, que pesaba unas 18 toneladas y representaba uno de los mayores objetos en llegar a la atmósfera de la Tierra durante décadas. Medía 30 metros de largo y 5 de ancho.